Se escapó el invierno cuando entraste por la puerta Recorrió mi cuerpo un calor reconfortante Y fue tan evidente la electricidad entre los dos Como dos imanes que quieren juntarse Quise besarte y no quiero ilusionarme No quiero pensar de más, pude percatarme Querías quedarte un rato más El problema es que ya te imaginé Chalando el vento al ritmo de un café Y el problema es que ya comencé a escribirte esta canción de amor El problema grave no es que ya te imaginé Es que quiero que me imagines también Siempre que te pienso me revuelves las ideas Y hoy es otra vez que te sueño y que le cuento a mi guitarra de tu pelo Y que quiero escribirle una canción a cada parte de tu cuerpo Y no quiero ilusionarme, no quiero pensar de más Pude percatarme Querías quedarte un rato más El problema es que ya te imaginé Chalando lento al ritmo de un café Y el problema es que ya comencé a escribirte esta canción de amor El problema grave no es que ya te imaginé Es que quiero que me imagines Tú también Quiero que me imagines Quiero que me imagines También También